4, 3, sí, 4, 3 Pedro, está peor que Luis Bien, compañeros, buenas tardes La tomo ahora la foto Tenemos 7 preguntas Tantemos, por favor, una pregunta Comenzamos con Joffrey Tomala para Radio Guadalajara Muy bien ¿Cómo le va a hablar las tardes? Bueno, cachito ¿Cómo están esos diálogos para el presidente de los 100 decimales para su pedido para el 2016? Por lo menos todo bien tenemos que tener un saludo muy fluido prácticamente casi muy pedido Teniendo una cantidad de detalles desde la organización y decimos que tenemos un buen diálogo que está para, bueno, una descripción de cuidar un detalle Jesús Vite de Radio Carabalajara ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes Buenas tardes Primero, si es que tiene un plan B de repente esto no tiene solución y nos mantenemos con la paralización del campeonato así que hay un plan B a la mano Pero lo otro era básicamente ¿Cómo va también la planificación de ese Barcelona 2016 dentro de lo que has compartido con dirigentes lo que se está preparando lo que se puede hacer en el profesor? No, desde ese punto de vista está todo bien vamos a dar los pasos cortes que se vuelven pero estamos enfocados en la financiación que también que tenemos tiempo como para poder pensar en la próxima etapa por más que estemos entendiendo que nos pasen repito estamos enfocando en el partido de Independiente que nosotros estamos teniendo en el número de informados de que la etapa se ha suspendido así que seguimos tratando de mentalizar para el partido y obviamente los partidos de la semana subsiguiente e insisto no podemos descuidar nadie queremos finalizar el campeonato como debe Barcelona que es ganando y bueno nos enfocaron el partido del sábado que para nosotros es muy importante ¿no? Si después hay alguna otra noticia por el momento repito no hemos comunicado nada y pensamos en que la etapa se va a jugar Javier Ruiz de Radio Supre ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hablando de este partido que tiene contra el Independiente del Valle ¿Qué jueves recupera? ¿Qué jueves no van a estar ayudantes para este compromiso? ¿Y cuánto complicado va a ser enfrentar este Independiente del Valle que también busca posibilidades de llegar a un torneo internacional? Bueno es un equipo de los mejores de nuestro medio que tiene un buen jugador está muy bien dirigido porque conozco a su entrenador y a su cuerpo técnico y bueno a esa vez tenemos mucha confianza en lo que estamos trabajando en la mejoría que viene del equipo y bueno en definitiva la pena seguir por hacer el que estamos de los jugadores que recuperamos seguramente el niño todavía no lo podemos tener porque no haya sido alguna molestia que no le permite tener normalidad Hamilton tampoco cuando para él todavía no está bien bueno después ya del partido interior recuperamos a Terilla a Huila a Vera son cuatro que vamos a tener entre seguramente una pantalla y la orden que nos da otro espectro para poder utilizar este nuevo cambio y García también había terminado con un problemito allí y está recuperado así que dentro de las posibilidades que terminamos la semana anterior contamos con los mismos jugadores Jorge Navarro de Supercau 800 gracias Buenas tardes Buenas tardes siguiendo esa misma línea usted manifiesta y da a conocer los jugadores que están un poquito tocados nos puede por favor ayudar cómo está la situación de Rújo de Loyola porque aparentemente tiene que someterse a una nueva cirugía en la misma rodilla que fue operada anteriormente pero por una lesión totalmente distinta la primera y la segunda se animaría a arrancar nuevamente con García o de pronto tiene alguna modificación que se yo de Reyes porque por ahí también tiene algunos jugadores tocados lamentablemente lo de la Rújo es una realidad que los médicos están evaluando seguramente tienen un desgaste debajo de la rústula que está completando en el movimiento un poco de la rodilla seguramente se se tomará una determinación si se hace una nueva cirugía o no se estaba evaluando de esta situación y se ve más el cuerpo médico más que estar muy informados de los pasos que se van a dar y con respecto a lo que decía sí por suerte pudimos recuperar la ansiedad y bueno seguramente será el mismo equipo dentro de hoy Gabriel de Radio Taraya que se va a dar un saludo buenas tardes dos cositas rapidito una se habló hace pocos minutos hace un par de horas el tema de que se había hablado con los capitanes de los equipos para tomar una decisión de paralizar de Yitzel Park en algún momento se comunicó ya usted con Maxi Morgueva o con Mateo Ayola que son los capitanes del equipo y la otra ya le ha ganado independiente ya conoce el juego independiente ¿por dónde se podría cuidar más si habiendo que son visitantes de Yitzel Park? Todavía no tuve comunicación con los jugadores por parte de algunos estaban llegando allí seguramente me traen algo que informe de la comunidad pero todavía no lo tengo tenido porque realmente era 5 y bueno esperamos a ver qué es lo que sucede seguimos con el otro sigo insistiendo que debemos mantener la mentalización de que el partido se va a jugar para nosotros y pensar pura y exclusivamente en eso sería un grave error nosotros no seguir mentalizados porque considero que es un aspecto muy importante en los futuristas y en los futuristas y con respecto al otro repito que el independiente es un muy buen equipo en el cual va a su poder mucho del juego por las bandas y sobre todo en transiciones rápidas en algún momento también intenta presionar y bueno nosotros intentaremos hacer lo nuestro de tener tener la pelota no es que rival de ser cotondente como fuimos el otro día en ciertos momentos el saber responder bien el saber atacar el poner gente en el ataque con todas esas cosas que trabajamos y insistimos mucho en la semana que vienen saliendo mejor obviamente por el tiempo que llevamos al frente del equipo que seguramente siempre lo he dicho a través de esta recuta de curva el tiempo el tiempo hoy es bueno a favor nuestro y bueno por eso es un partido duro complicado y bueno repito que tenemos mucha confianza en lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer digamos que quitar las jugadas que nosotros intentábamos hacer por los distintos medios el haber recuperado el facto goleador y el compartir goles la confianza hemos trabajado mucho con él con sus compañeros nunca dejamos de creer en las condiciones de él obviamente pero un goleador debe compartir y seguramente la confianza de él se le nota en la semana está mucho mejor que la semana anterior y bueno seguimos confiando en el próximo año para el fin de semana finalmente Pedro de Radio CRR muchas gracias profesor buenas tardes ya ha transcurrido mucho tiempo para poder hacerle esta pregunta sobre Edison Vega por necesidad él llevó a esa ubicación le han cumplido el sacrificio ya queda con ese chip para la próxima temporada o tiene otra alternativa a parte de la gobernadora en cuanto a lesiones en esa posición la verdad que a nosotros Vega ha sido una gran revelación en ese lugar porque no prácticamente no lo había hecho nunca y cuando manifestamos la idea la predisposición de fuerza de la gobernadora en esa posición creo que ahí está un poco la clave del éxito de la gobernadora en esa posición pero obviamente sabemos que este bien puede jugar en otras posiciones no lo descartamos exactamente este año va a tener que cerrar en esa posición porque se sigue concediendo su nivel porque no tenemos a Ruba y no tenemos a Domínguez pero seguramente él cubre nuestras posiciones que lo ha hecho muy bien y se ha destacado también así que seguramente lo contaremos también en otras posiciones para la próxima temporada agradecemos al profesor Guillermo Abad y a los colegas aquí presentes profe voy a entrar mañana ya mismo mañana mañana gracias gracias